¿Este vehículo para qué se utiliza? Es blindado. ¿Para qué maniobras? Para todo tipo de... Porque esto no se ve normalmente... No, son los nuevos vehículos que ha decidido la defensa. Ah, este es de nueva adquisición. Todavía no están al público prácticamente... Digo, no están funcionando. Para el público. Es exclusivamente de la escritura de la adquisición. No, así. ¿Y qué origen es? Es...